Bueno sí, yo creo que era la única alternativa a celebrarla en Panamá porque el Estado Dominicano no podía ir tras el rescate de esa sede porque la inversión es muy alta, tú sabes, y ya el Estado como propulsor del béisbol en la República Dominicana ha hecho un trabajo extenso, ¿no? para que las operaciones del béisbol se lleven a cabo efectivamente pero ellos tienen sus propios recursos, la Confederación tiene sus propios recursos es una empresa privada, vamos a llamarlos así, del béisbol, como es el béisbol profesional, las ligas manejan sus recursos y entonces ellos pues creo que hicieron algunos préstamos y también Panamá que quiere entrar a la Confederación ha aprovechado la oportunidad siendo sede para proyectarse como futuro miembro de la Confederación o sea ellos han dado los pasos que han tenido que dar porque definitivamente y te repito muchas veces el Estado hace inversiones para que empresas, ¿verdad? en este caso empresas del béisbol pues hagan sus operaciones y yo creo que esto también tiene su pro y su contra, ¿verdad? pero nada, yo creo que Panamá es una sede que salva momentáneamente la situación porque hay que relanzar la serie del Caribe en cuanto a su nivel competitivo muchos equipos que son retazos, esto tiene que mejorar que haya grandes figuras, ¿no? que representen a sus países para darle más realce a este certamen, certamen internacional ¿El ministro de Venezuela acusó a las grandes ligas, al béisbol y a Estados Unidos de inventar esa botea a la serie del Caribe de Venezuela? ¿Su opinión sobre eso? Bueno, yo esa ya sería una opinión política, ¿verdad? porque creo que fue el presidente Maduro que hizo el señalamiento de que es un sabotaje, de que le quitaron la sede no, yo creo que la situación en general nadie se puede culpar yo creo que las condiciones no estaban dadas las condiciones de inseguridad, ¿no? en el hermano país que tanto le debemos como es Venezuela por aquello del patricio, es Juan Pablo Duarte y entonces las condiciones no se dieron en ningún momento para que eso pudiera ser realidad, ¿verdad? en Barquisimeto pero tú sabes que se meten los ingredientes políticos y demás y yo de ahí realmente me aparto ¿Su relación a las fanaticadas en Panamá? ¿Pienes usted que iría a la gente? Sí, sí, Panamá es el fútbol realmente, su deporte y demás pero los panameños tienen glorias en el... hay que recordar al Oliver Rod Caroon, inmortal ahora mismo Mariano Rivera, el único que va a ir a Cooperstown unánimemente Juan Berenguer, muchos peloteros han estado en el béisbol de grandes ligas y han tenido una conducta realmente para orgullo de los latinoamericanos o sea que es una plaza perfectamente bien proyectada para tener un puesto en la confederación del Caribe del béisbol caribeño, ¿cómo no? Por último, la calidad de los equipos ¿Tenemos figuras? Yo creo que ha bajado la calidad, sí yo creo que eso es un voz populismo, ¿verdad? ha bajado la... pero tú sabes que cuando hay un deporte donde se lleva y se compite con la bandera en alto pues eso trae naturalmente un sentimiento de patria y de nacionalismo y demás y eso es lo que pasa con la serie del Caribe no ha tenido... hay que hacer una reingeniería y mejorar muchas cosas en la participación de los jugadores, ¿verdad? de los jugadores estelares que no sean parados como ocurre también en nuestro béisbol invernal y yo creo que eso hay que mejorarlo pero donde hay una bandera nacional ¿verdad? pues la gente tiende a moverse y a dar el respaldo Muy bien Novoa, ya por último los muchachos de la página de aquí nos envían a hacer una pregunta para su entender ¿cuál es el mejor narrador de béisbol de la República Dominicana? El mejor narrador de béisbol de la República Dominicana la fanaticada lo sabe ¿Cuál es? La fanaticada lo sabe, es inteligente está por esta región en un equipo de esta región ¿No es Franklin? Bueno, yo quiero mucho a Franklin es un buen muchacho yo siempre lo he aconsejado bien y sé que es un trabajador tremendo él es un buen entertainment le pone, ¿verdad? el sabor él hace un trabajo bueno muy bueno pero vamos a dejárselo a la fanaticada de esa respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!